Y hola que tal, los saluda a Dux de TV, soy Max Payne parte 6 Espero haber dicho lo correcto, eh Ah, eso es genial, viajamos y vean el mundo Sí, me da ocupación y me cuento a la gente, ¿sabes? Un guardián propero Uy, vean esa de ahí atrás Esa quiere, Max Payne, invítale un trago Te mandó en directo a Max, invítale un trago Yo te aseguro que te la vas a tirar Mira como te mira, huevón Uy, vean Uy, vean esa de ahí, ¿sabes? ¿Tienes algo a decir? Sí No me enrenda No me encanta los picos y me dicen que me enreda No me enreda Bueno, bueno para ti Ahora no me enreda No me enreda, hua jajaja puta madre bien carajo bien Max bien 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 no hay nadie más uy me mate a Machete me lo mate siempre mhm y lo sé que él trae un juego sobre esta pero no hay mucho... mierda vengo a los 3 No hay uno más, todavía hay uno más. Estás solo, no en ese. Todavía espero que no me recuerde esto mañana. Es hora de ver lo que está esperando por nosotros. Eso no va a ser una copa de leche y un golpe de golpe. ¿Estás listo? La única manera en que mi primera reunión con Passos pudiera haber ido más peor, fue si me pusiera una arma en mi junto con todos otros. Debería haber pensado que las compañías comenzaron mientras quieren seguir. Estás listo. Estamos listos. Estás listo. ¡Crees que hay! ¿Qué significa que hay? No, 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 no. No, ¿cómo vas? ¿Cuál es la guía? Si es la completely Sula desde la Cintura. Estás listo. E esto, ¿qué crees? Cuatro, que hay de contar con más ganas? Bien. Bien. ¡F*** esto! ¡Feliz de la cámara! No estoy esperando para ver quién aparece. ¡Vamos! Pensé sobre decirle a los policías. No era hora de jodas malas. ¡F***! 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 ...y nos hará fácil hacer, ¿verdad? ¡Adiós! ¡F***! ¡F***me! ¡Sí, señor! ¡F***me! 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 ¡F***me para montar! ¡F***me dijo que quedara y quedara y confundirme! ¡F***me! 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 ¡AhÍ! ¡F***me! No, 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 me quieren matar, güey. ¿Me mataron? ¡Ah! ¡Qué mierda! Pero tenía la puta pastillita, güey. A ver. Ahí tengo mi pastillita. ¡Vamos! 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 ¡El auto va a explotar! ¡El auto va a explotar! ¡Bien! ¡Lo hice muy lento! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Yo vivo justo por la puerta. ¡Vamos a esta parte! ¡Vamos! La barra estaba justo por la puerta de mi apartamento. Solo me llevó unos minutos para volver. Es un buen lugar que tienes aquí, hermano. ¡Era, el auto va a brillar! ¡Muchas gracias por ver! Thanks for notice... I remember this. ¿Qué haces aquí? ¿Like qué? ¿Scratching around? ¿Sitting in bars all day? ¿Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet? I just don't know. ¡Familia! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero un policía! ¡Ah! ¡Este ve Max que era policía! ¡Eso no lo sabía! ¡No gracias, amigo! ¡Pero me debes estar bajo por un momento! ¡Aquí! ¡Este lo quiero! 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 ¡¿Qué tal ese plan?! ¡Voy a ti! ¡Esta matada! ¡Este matada! ¡Muy bien! 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 Siempre me encontró, no importa de dónde pude. ¡Uy, mierda! ¡Sniperes! ¡Mierda! Hay uno más por ahí, sé que hay uno más, sé que hay uno más. ¡Shh! Se voy corriendo. ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Uuuuh! ¡Jesús! 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 ¡Jesús vino a salvarme! ¡Jesús! 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 Se sacrificó para salvarme! ¡Jesús! 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 de lo que hay que dejar de tu vida sobre los cuerpos muertos y un poco de rostro. Si hubiera pensado cosas, me hubiera sentado y dejado me quemarme ahí. Me quedo sin balas. Estoy pegando sin balas. A mi nadie me mata. A mi nadie me mata. Explota. Bien. Un poquito tarde, pero... ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira la cabeza! Fue extraño estar en el centro de nuevo. El objetivo, eso es. De que voy a perder, voy a perder sí o sí, eh. Si no consigo... ...vitaminas o algo. ¡Pero qué buena matada! ¡Ah! ¡Ah la mierda! ¡Vamos! 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 Se cae, se cae. Cámara lenta. Maté a todos. ¿Te necesitas ayuda, hermano? Necesitas ayuda. Hace cinco minutos. Pensaba que estuvieras bien. No se siente así. No, no lo has perdido. Hey, parece que podría ser un camino, hacia el cajón aquí. ¿Pero qué matarse? Hay cajones alrededor. Y no el tipo de que te fijas para un proyecto de semana. Estas eran cajones que cruzaban la calle para evitar. Voy a cajar todas las armas. Estas son las botellas, pero... No encuentro ninguna. Siempre hay un paso adelante. No necesitan la segunda cuesta cuando cubren todos los ángulos. Estas son las botellas. No, por favor. No necesitan la modulation. ¿Pero de acá? ¡Ah! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! Bueno pues Acabamos estas partes De Backspain Así que me despido Filtrox Ativa el like Favorito Comenta Y nos vemos Hasta la próxima Gamer Chau